Hola, bienvenida a todos, todos juntos, esta es nuestra sexta sesión. Vamos a estar ahí con compañeras súper, como saben, activistas, independientes, y gracias muchísimo por la inclusión y la participación de las personas trans en Paraguay. Y, como siempre, hay personas nuevas que están hoy acá, y recordarles un poco la semana pasada, hablamos, tuvimos una conversación sobre feminismos indígenas y tuvieron las compañeras Bernarda Besor y Daniela Benítez, y ellas nos comentaban un poco sobre las diferentes opresiones que viven también ellas, ¿verdad? O sea, encontrábamos una vez más, así como con las compañeras mañadenses y las compañeras campesinas, también pudimos notar con las compañeras indígenas esta interseccionalidad que hay al vivir ellas como mujeres indígenas, y además aquí sumaron un elemento más que tenía que ver con la colorización. Entonces, creo que eso es lo que más remarcaron las compañeras en la semana pasada, y, bueno, entonces hoy vamos a hablar con Irene y con Ale, que voy a pasar a Gaby, que va a hacer una introducción, y vamos a hablar después con un pequeño materialcito, y después ya arrancamos con las compas. La dinámica es la misma de siempre, van a hablar ellas, y después preguntan qué tengan, qué quieran hacerlas, y entonces así vamos a ir conversando, intercambiando. Muchísimas gracias, Clemen. Se siguen sumando compañeras. Me da más gusto estar así como yo acá. Pero bueno, queda chico el intercambiante. Este discurso se llama Sara Tarayana. Así que bueno, bienvenidas y bienvenides de nuevo. Como siempre hacemos una pequeña introducción sobre la temática. Como bien dijo Clemen, hemos ido recorriendo las formas de vivir el feminismo a través de diferentes cuerpos, diferentes almas, diferentes mentes, de diferentes mujeres, tanto en el campo como en la ciudad, y vamos viendo como hay siempre hilo conductor, pero también particularidades que hacen que cada feminismo sea también diferente, y que esa diversidad finalmente es la mayor riqueza, ¿no? Entonces hoy nos convocan a hablar, dialogar, reflexionar acerca de el transfeminismo o las mujeres trans, travestis, no binarias, no binarias y el feminismo, ¿no? ¿Y cuándo se empieza a hablar de esto? Porque no siempre existió. Si bien las personas trans, las personas travestis, las personas no binarias han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Recuerden que siempre hacemos énfasis en eso. ¿Qué es ser una mujer trans, o travestis, o no binarias, de ver cómo ustedes mejor se identifican en Paraguay? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se construye esa identidad? ¿Y cómo es después esa relación con el feminismo desde luego ya desde las organizaciones? Gracias. Bueno, antes que nada, gracias. No es fácil que nos escuchen a nuestra vez, que estar es trans, y sobre todo también es muy importante que nuestras propias oraciones escuchen también, ¿verdad? Es muy importante que nosotras las personas trans conozcamos también un poco nuestra historia, y bueno, yo sin ser una experta, simplemente teniendo el cuerpo de una trans, viviendo como una trans, quiero expresar lo que yo siento. Yo no soy acá ninguna educadora, ninguna profesora, no tengo la verdad absoluta, simplemente es lo que me tocó vivir. Bueno, yo tengo 42 años, me considero una mujer trans, muchas veces mirándole a Johanna, ahora escuchándole de vuelta, me puse a pensar qué es lo que era yo, qué es lo que soy, qué es lo que es ser una mujer trans, qué es lo que es ser travestis. Yo creo que el movimiento trans en Paraguay no es nuevo, como decíamos, claro que tenemos una historia, y hay una historia que se cuenta después de la dictadura, post-distadura, y bueno, fuimos descubriendo también, ¿verdad? Éramos antes, todo el mundo nos decía que ser travestis era que teníamos que tener peta y cola, si no teníamos peta y cola no éramos travestis. Pero qué es ser travestis con nuestra salud, ¿verdad? ¿Cómo sufrimos ahora? Pero también te impones eso, te impones a decir que hay una mujer al modelo de ser mujer. Y el modelo de ser mujer era quieta, cola, rubia, alta, tener cintura o si no, no. Y personalmente me tocó vivir muchas veces, que hasta hoy me siguen diciendo que parezco un sapo, que soy una zapa, que soy una persona que sufrió problemas mentales. Y a mí me ayudaba a terror mirarme al espejo. Mirarme al terror al espejo porque yo no tenía los grupos de reyes que eran los que los hombres miraran. Porque yo empecé a trabajar en la calle, la niña, un trabajo a los 14 años. Yo salí de la calle huyendo de mi casa a mi maquilla y me tocó vivir en la calle a los 14 años y no en trabajo sexual, ese estilo castor, ese abuso. Pero me tocó vivir esto. Volví muchísimo a puerta para encontrar trabajo en un ganaje medio, porque yo asumí mi identidad a los 14 años. Ya a los 12 años empecé a usar lo que se dice que es ropa de mujer, entonces yo empecé a usar la ropa de mi hermana. Entonces todo eso me generaba un rechazo social. Y realmente muchas veces me pregunté qué es lo que estoy hecho, cuántas veces me miré en el espejo y nadie me explicaba. Nadie me explicaba realmente qué era la pregunta. ¿O qué es ser una travesti? Entonces tuve que descubrir yo personalmente qué era ser una travesti. Yo creo que es eso, que cada una es una travesti. Que cada una es una persona franca. Que cada una o cada uno es una persona, es un ser humano por sobre todas las cosas. Dentro de esa diversidad de personas franca existimos justamente hay una diversidad muy grande. Y yo no puedo decir que, siempre me van a preguntar cómo uno quiere ser mujer o cómo es lo que se siente ser mujer, ¿verdad? Yo me siento ser una roquera y soy una mujer. Y con eso me concluyo. Hoy, realmente puedo mirarme al espejo y decir que realmente amo mi cuerpo tal cual soy yo. Porque antes me tocaba lidiar con quien el hombre me diga que no tenía cola, que no tenía teta, que por qué corraba tanto si no era la simple. Igual en la calle, tuve que trabajar 23 años en la calle y tuve que sobrevivir del trabajo sexual por mucho tiempo. Creo que en ese sentido, vuelvo a decir, para mí, ser una persona franca, me defino yo con, con que es mi ciencia, pero yo, maravillosa, linda, hermosa. La verdad que me cuesta mucho definirlo porque creo que cada una puede definirse que es otra vez. Y yo me defino como una mujer tal y creo que es eso. No sé si me respondí la pregunta o si tienes que hablar o más. ¿Perdón? Ah, ok. Bueno. Según nuestras propias historias que vamos recabando, se dice que en el año 1823 fue la primera detenición de una persona por andar vestida de mujer. ¿Por qué no vamos a este punto? Porque siempre en la memoria del Paraguay se quedó que Carla era la primera tran de Paraguay. Que realmente sí, era la primera tran más visible, quizá un poco más constructiva, quizá la que no se dejaba, la que peleaba, la que no existía. Pero evidentemente acá tenemos justamente la presencia de Miss Paola, una mujer de 62 años, que está otra compañera, Jorge Lina Vergara, que tiene 70 años, que nació en el año 1953, antes que asumiera, o sea, antes que asumiera a Estrón y cómo se vivió. Hoy no siempre queremos hablar de la infancia, de la adolescencia Trump, queremos hacer visible eso. El movimiento Trump, yo creo que como dijo el acto David, Fabiola, es de siempre. O sea, siempre existimos, nunca éramos tan visibles, ¿verdad? Es por temor, por violencia o por discriminación. Ya en el año de una dictadura directamente aparece la figura de Miss Paola, la figura de Carla, que se prescribió en la dictadura, que no eran encarceladas, que tenían esta lucha de su trabajo o su libertad, de que no la llevaran prestar, de que no la detuvieran, de que la dejaran trabajar en este lugar donde solamente nos colocaron que era la calle. Como que si fuera que nosotros solo servíamos para estar en una quina, estando parada. Yo no soy abolicionista del trabajo sexual, simplemente digo que a mí personalmente el trabajo sexual no me hizo bien. Pero lo sigo así y te lo voy a seguir haciendo porque es el único modelo de sobrevivencia. Sigo haciendo trabajo sexual hasta ahora. Dentro de ese trabajo sexual, a mí, empezando 14 años, me tocó ver figuras como en el año 1980, en el año 80, 90, a un grupo de mujeres, yo veía mujeres trans, y era un grupo Lazos. Había un grupo que se llamaba Lazos, un grupo que empezó a hacer actividades para poder pagar el desempeño de una compañera, para poder pagar cuando la compañera estaba enferma. Este modelo de activismo siempre tuvo. Ya en el año 90, aparece todo el tema del H, entonces empieza a haber como una mirada que solo en las personas, tras la homosexualidad, era la que podía tener ese tipo de enfermedad. Entonces todo estaba relacionado a este tipo de actividades. En el año 2005, ya estaba acá, en Paraguay, el Fondo Mundial que es el que otorga la plata al país para trabajar en el tema de la prevención de la ley accesida, él solicita, ¿verdad?, le pregunta, ¿no hay un grupo de organizaciones trans? No existe el grupo de un grupo trans. Entonces empieza a emerger la posibilidad de que crezca un movimiento que se llamaba transparaguay. Se iba a potenciar por el camino, evidentemente eso no tuvo la fuerza necesaria y no llegaban a concluir ni a agruparse como grupo. En aquel entonces, todo lo que eran los proyectos que tenían que ver con la prevención de las enfermedades de tradición sexual a las personas trans, eran lideradas primeramente por una reconocida a quien yo también le debo parte de mi activismo, que no sé si lo recordarán alguna, que era Pinter Balbuena, la Capolestita, le decían también. Entonces ellas me iban a entregar los condones y les decía, ¿cómo se usa?, ¿cómo se usa?, ¿cómo se hace? Realmente nunca nos habían enseñado y claramente todo lo que decía Luana Bertin, ¿verdad? Nosotras, yo tenía 14 años, no terminé el tercer grado, no tenía la educación, no tenía mi familia, no tenía protección del Estado y me tocó lidiar con esta fuerza policial. O sea, todo el tiempo era el abuso de la policía, todo el tiempo. Yo nunca vi a la policía como una protección, sino como un terror, o sea, por miedo. Ya en el año 2005, como les mencionaba, se solicita a Paraguay que se pueda ver la manera de construir o poder agrupar a un grupo de organizaciones. Y en aquel entonces empieza a surgir una serie de ataques y empiezo también a ver un ataque acerca de despojarnos a nosotras de nuestros lugares de trabajo. Y se empezaba a hablar desde la zona roja, hablar de la zona roja, que me iban a llevar todo hacia el nubazón. Entonces decíamos, ¿cómo vamos a estar entre todos y nosotras? Siempre nos enseñaron a competir. Siempre nos enseñaron a competir entre nosotras, como es algo normal que también hacen con las mujeres. O sea, hoy las mujeres y mujeres trans nos hacen competir para dirigirnos, justamente. Entonces todo el tiempo había un grupo que era la del centro, era la fina, la delante, y nosotros eran las campestinas. Así éramos tratadas nosotras desde nuestra ignorancia, porque no teníamos justamente la educación y demás. En ese entonces, en el año 2017, empieza por primera vez un encuentro generalista. Y nos invitan a nosotros, la chica ideana, que nos invitan a después, no teníamos absolutamente nada. Era así, dijo, vamos a buscar la piedra, pero al día es como referente conjuntiva, no decían a nosotras. Pero a mí, siempre me encantó la televisión, yo quería ser mensis. No teníamos nada con internet, entonces quedó cualquier cosa así para salir a la televisión. Y ahí también compañera, viste también, empezó con el niño de muy chica. Entonces, siempre les he dicho, tenemos que hacer una escándala en la noche para salir a la televisión. Y buscábamos también, pero no era, andábamos también a la televisión, porque hoy en día no salimos en televisión a hablar de derecho, de política, o hablar. Siempre nos criminalizó la presa. Entonces, cuando la presa se iba, era una presa amarillita que acabó y tenemos. O sea, los medios que hablen de derecho, de la persona está muy difícilmente siempre tergiversando, tergiversando, todo. Entonces, los rebucados, finalmente, no les tocábamos mismo en la pantalla. Nos invitaban a las televisiones para hablar sobre la zona roca. Al final hablaban de nuestro, si teníamos pene, si no teníamos pene, si teníamos pichulín. Es decir, esas eran las entrevistas que nacían, por ejemplo, Humberto Rutil y otros grandes periodistas de sobrevivir. Entonces, desde ese entonces, nosotros no entendíamos, tampoco nos habíamos organizadas, tampoco. Nos vimos en el entonces de niña, vimos en el que era el que era el que era el derecho a la salud, la educación, la tierra y nosotros no. Es un sentido que tenemos también ese derecho. Y ahí fue como la chispa que empezó a abrir como la cabeza de algunas compañeras que estuvimos ahí. Y justo en el año 2009 hubo el siguiente encuentro de mi lista que fue el que era Bernalino. Me recuerdo que de mi no lo van a abrir aquí. Y yo, que parejo, que era re pobre también en esa época, me paro a caminar en el cenario y veo de verdad a una persona como ayer. O sea, él se construyó con el tejido alta, una jeta, y yo me quedaba así impactada. Y yo, nada, es el icono, ni un texto. La chispa, la chispa, la chispa, la chispa, la chispa, entonces. Pero yo me lo pregunto en el mío, y Rosa Posa me hace una entrevista con ella para que yo me junte con ella. Tuve el placer de conocer a la hermana de la gente, tuve el placer de compartir con la hermana de la gente en otros, en otros escenarios. Y la verdad que siempre se quedó con ese mensaje de que tendríamos que hacer revolución. Y yo creo que estamos haciendo una revolución en Paraguay, en las personas trans, través y no en Italia. Ya desde entonces surge la primera organización Trump, que se constituye, la organización Panamí, que se constituye en el 2007, que se hace un acta, que empieza a trabajar con las referentes de varias paradas, como les llamamos nosotras, y en el 2009 Panamí recibe su partiduría política, y es la primera organización constituida legal. A partir de ese entonces, evidentemente, pueden haber diferencias entre nosotras y nosotros, y nosotre hay quiebres dentro de esa organización, y se dispierta a la compañera, para toda abuela, porque ahí nacen otras organizaciones como Estalando, que surge escalando, empieza a surgir transitar, empieza a surgir Transcender, que son organizaciones que tienen un poco más de años trabajadas. Y no son solamente organizaciones que están acá, trabajando en Asunción, sino que hay ambiente interior, eran compañeras del departamento central, y hoy en día existen, en total, 13 grupos de personas que están en la Nación, que están en Ciudad del Este, que están en Pau Azul, que están en Oviedo, en Villarrita, que están en Piedocuán, en el departamento central, en Asunción, en Vigen para la Nación, bueno. Lo que sí que estamos parecidas, y hoy puedo decir que realmente estamos, atravesamos un tiempo de revolución, precisamente. Yo creo que esto es muy importante, que haya otras voces, que haya otra mirada, que haya otras organizaciones que venimos trabajando, y sobre todo porque empezamos a discutir otros temas. Ya no era solamente el VIH, sino discutimos nuestra educación, discutimos el grupo laboral, discutimos la identidad de género, discutimos por qué no podemos tener la unión civil, discutimos el tema de la participación política. Tuve la oportunidad, de alguna manera, de transgénero en un movimiento de mujeres, donde estuve en la lista, y es muy difícil ser parte de una lista, hasta dentro de mí mismo, ¿verdad? Porque tampoco te dan este lugar que no van a existir. Yo me quedo con estas palabras que por lo tanto decía Gabriela, de todo el feminismo también entendemos, que hay el feminismo radical que dice que no es nuestro lugar. Pero nosotros le decimos al feminismo que sí es nuestro lugar, porque nos estamos violentas por ser, por ser mujeres, por asumir una identidad. Y es que no reunimos quizás las condiciones que supuestamente este sistema tiene que tener. Entonces, nos consideran como el sexo de, el menos hombre, menos macho. Y acá estamos resistiendo, estamos haciendo revolución. Yo creo que el Paraguay, el movimiento Trump, es eso que empezó a surgir en ese tiempo, en los ochenta y hoy en día, en este dos mil veintitrés, es un movimiento donde cada una tiene una voz, hay grupos, hay diferentes movimientos, diferentes grupos. Y sobre todo, también lo que quiero recapar con esto de encerrando, es que hoy en día entendimos que a pesar de nuestras diferencias, tenemos que enfrentarnos a discutir entre nosotras y nosotros. Porque, por supuesto que la sociedad no quiere vivir y peleada, sino unidad y confrontada. Comprendida que vamos a darle guerra a esto, y yo creo que ahora se está, hace un buen tiempo, hace tres años se creó un espacio político, donde es la Mesa Nacional Trump, donde nos acercamos a discutir las diferentes organizaciones y grupos de personas Trump, a tener una agenda conjunta. Una agenda de lucha conjunta. Entonces, hoy en el Congreso de Inglaterra van a ser justamente la ley de género, el tema del cambio de nombre, sobre el tema de la laboral impulsar aún la formación y capacitación de personas Trump. Me estoy agradecido por eso. Gracias por la invitación, me encargo, me pasé muchísimo en los participantes del NAR. Y, así con lo que estaba diciendo Irene, yo considero que sí, que todas las personas tienen que tener bien en su cabeza, que todas las personas trans son educadoras. Todo lo que digan personas trans es súper importante, porque al verles más a cada una de nosotras, que nos hemos trasladado a través de tipo, sabiendo que el sistema está fallado, que todos nos enseñaron cómo es, es mentira, porque no existen solamente hombres y mujeres, pero a cada persona, de acuerdo a cómo se siente, puede ir construyendo su cuerpo, su identidad, cómo se siente. Y a mí me pasa una cosa que, ya que nuestro tema es transfeminismo, para que pudiera estar sentada acá, yo en algún momento, en un inicio, yo quiero llamarme como feminista, tuve que ocupar todos los espacios con mi compañera cis, ¿verdad? Cis, no soy trans, porque todo tipo de edades, seguro. Y ocupar esos espacios, estar ahí, pero nunca sentirme en esos lugares, no entender por qué, no me quedaba en eso, y no identificarme con el objeto principal, el feminismo, la defensa de los derechos de las mujeres. Y entonces ahí es donde yo encuentro que, no todas las personas trans, queremos ser mujeres, hay personas trans que, que son travestis, nada más, y ser travestis, es también algo, en que hay que defender, porque es una cuestión latinoamericana, una construcción de Paraguay, de nuestro cuerpo, que tiene que ver con todo lo que representamos, ¿verdad? Y a veces, nos quiere meter en la cabeza que tenemos que ser trans, o decirnos personas trans, bajo un concepto eurocéntrico otra vez, que tenemos que ser blancas, o sea, que es estereótico, que tenemos que ser sí o sí rubia, que tenemos que ser sí o sí, de ciertas maneras, que aquí mismo en Paraguay así, como que hay una gran variedad, y todas las cosas que hay que pasar, para vos podés ser, poder ser quien sos, ¿verdad? Entonces, creo que, hay que ir replanteándonos, qué es lo que queremos ser, dónde nos encontramos, ¿verdad? Eso es lo que a mí me pasaba, con respecto al feminismo. Entonces, gracias a compartir en este espacio, me di cuenta que, en el feminismo al menos, no era donde yo me encontraba, en el transfeminismo, en donde más me siento, y donde también puedo ver, de manera identificada, porque a veces nos pasa que, en la lucha, ¿verdad? Así es, como que queremos ser tan buenas todas, como que, cuando estamos así, cuando vemos una tal, como usamos una afectividad, pero que en realidad, las realidades, de las travestis, de las trans, no es la misma realidad, de las mujeres sin género, porque, en la lucha trans, nosotros también no llegamos, a conquistar el derecho de la humanidad, porque nosotras, ante los hombres de las demás personas, aún no somos seres humanos, si vos no tenés, todavía, acceso, a llamar, que como vos te sentís, es el primer derecho, de la identidad, tener un nombre, nosotros aún no llegamos a eso, entonces, es una cosa muy compleja, en que, que si queremos estar, me pasa mucho, yo me alegro de todo, porque yo considero que, el contexto de Paraguay, aún, le cuesta un montón, porque, las personas trans, no tenemos acceso a la vocación, ¿verdad?, en una cuestión, de una forma general, es decir, las trans no estudian, si vos no estudias, no podés tener trabajo, hay miles de cosas, que tenemos que ir construyendo, dentro del esfuerzo, es súper importante, hablar del trans feminismo, ¿verdad?, que en algún punto, nosotros tenemos que estar aparte, en algún punto, nosotras no podemos ser parte, de todas las luchas, porque no, no, nosotros no estamos, en este nivel, ¿entendrán?, para que nosotros, lleguemos, a un 8M, así, de nosotras, nosotros tenemos que atravesar, todo el proceso, que las mujeres y género, ya han conquistado, y nosotros no podemos, pero, igual que tenemos que estar ahí, no se ha pasado, porque tenemos que ser visibles, porque, si aún no te ven, vos no existís, pero, porque, no se habla de él, entonces, es, para mí, es súper importante, que nosotros, quisimos crear el espacio, que tengamos a estos lugares, que no las personas trans, estemos otra vez, como objeto de estudio, no que sean espacios, donde nosotras, tengamos que venir a decir, ser una persona trans, es ser tal cosa, ¿verdad? lo que es ser trans, es esto, ¿no? entonces, somos compañeras, así, vamos a ver cómo hacemos, y entender, ¿verdad?, que es la responsabilidad, de las personas cis, porque, porque hay como, como un pacto, cis género, de que, como que, somos anheladas de eso, pero no hacemos nada, por la comunidad, es como que, enrede de acá, todo, sí, 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 pero en realidad, ¿quién es lo que tiene que atajar la trans, obvia?, ¿verdad?, ¿quién es lo que tiene el poder acá?, o yo, o Gaby, ¿verdad?, entonces, son las personas cis, obvio, no, vamos a comparar, porque también, vivimos, obvio, todas oprimidas, todas, estamos en ese, estamos en el mismo lugar, donde, pero nosotras, como que estamos fuera de, de esta pirámide, de lo que sería, del orden, de cómo va la sociedad, porque si uno no tenía acceso, a humanidad, a vuelvo a otra relación, no podés ser parte de la pirámide, no estás abajo, no estás fuera, porque nadie todavía tiene que considerarse una persona, ¿verdad?, entonces, entiendemos a ver lo que fue, a ver, a ver, me refazó, venía a hacer esta charla, eso, porque yo nunca puedo decir nada, amigable, ni nada, para ver, no sé, siempre me dice, algo pasó, y tiene que ser, solo así, pero, para mí es súper importante, por eso esto es fácil, por eso hablar de, de una escuela, de un taller, trans-eministra, así, ¿verdad?, y de estar acá, pero tenemos que construir algo, juntas, pero, pensarnos, como compañeras, pero entendiendo, el contexto, en donde viven las personas trans, en el recuerdo, y odio decir también, personas trans, porque, nadie, ninguna persona, ninguna de ustedes, jamás, se habrán llamado, soy persona mujer, o algo así, porque, oye, yo tengo que reafirmar, mi identidad, o mi humanidad, todo el tiempo, ¿verdad?, yo soy Ale, Alejandra, no, se va a tan increíble, que soy travesa, porque, la verdad, que se ve, la gente, creo que, esas cosas, que son pequeñitas, pero que son súper importantes, en el día a día, y en lo que es nuestra lucha, ¿verdad?, obvio, para mí es por eso, es súper importante, que hablemos, que pongamos, en un debate, porque, en realidad, que se van obviando todas, ¿verdad?, y como que, todas son hermanas, todas son chan, y todas mujeres, todas juntos, pero, la verdad, la verdad, la otra vez, si vienen a marchar, a veces, no saben para qué, ya creen que vienen, y le están bancando, nomás, a las mujeres, ¿verdad?, otra vez, así, las casas, no por las chicas, por las mujeres, ¿verdad?, pero yo también soy, o sea, yo también tengo que estar exigiendo, yo también soy víctima, de acoso, de violación, de todo eso, y en la comunidad trans, eso está todavía, tan naturalizado, que no entendemos todavía, que nosotras, andemos a marchar por nosotras, también, en estos espacios, hay que construir, todavía así, un montón, para nosotras, y también, que la gente, con quien, compartimos, con nuestras compañeras de lucha, entiendan también, nuestro contexto, y que vean, de alguna manera, cómo ir mejorándolo, también, ¿verdad?, porque, ¿quiénes son las que pueden hacer algo, en realidad, pensar en toda esta realidad, ¿verdad?, porque, muchísimas de las compañeras, a veces que vienen, no laburan, ¿verdad?, venir a una marcha, exigir, que estén ahí, y que hagan todo esto, después de las chicas, se van a entrar a su casa, así, ¡oh!, no cambia nada, así, ¿verdad?, no sé cómo, hay de 25 ng, así, y de ahí, ¿quién sale el 8 ng, ya que llegue?, y, no sé, por eso, para mí, son importantes, estos espacios, y por eso, me cuesta un montón, siempre vendir así, porque, es como que, siempre tengo que estar, explicando la misma cosa, o que yo, esta misma cosa, que yo dije, acá ahora, yo había dicho, en el 2018, en el 2019, después de la pandemia, esas cosas, y ahora, otra vez, en el 2023, y un poco loco, ¿verdad?, se cambian las caras, y es así, la gente, sí, pero las personas trans, son las mismas, a través de las que estamos acá, nosotros entendemos ya, todo esto, todos nos sabemos, cómo funciona la sociedad, cómo armar y desarmar, todo esto, así, pero, no hay ningún cambio, ¿verdad?, y, pero siempre son los mismos temas, las mismas cosas, y, a veces, te daría, trabajar en cosas así, no sé, un poco más concretas, y que, nos ayuden, ¿verdad?, porque de repente, nosotras no tenemos las herramientas, y, para poder, nosotras tener nuestro espacio, nosotras poder juntarnos, y tener también el espacio, ¿verdad?, de las escuelas de formación, políticas, que les está diciendo, se va a tomar a ella, ¿verdad?, pero para personas trans, nada más, ¿verdad?, porque nosotros estamos en otro espacio, nosotros estamos, en otro nivel, de, desarrollando, y de pasando, y que más, de estas estadas, ¿verdad?, lo mismo en Argentina, lo van a eso, primero que estar desde los 80, ya batallando todo eso, que capaz nosotras ahora estamos haciendo, sería lo que ellas hicieron en esta época, entonces, no sé, yo creo, entender todo esto, cómo se da, y cómo se puede acompañar, ¿verdad?, nuestro proceso, a veces vamos a estar, codo a codo, pero en realidad, en la realidad, no nos estamos ahí, al lado de una u otra, y, nada, yo no me quiero perder, es lo que estoy diciendo, y, para mí, es esto, ¿verdad?, entender más que estos espacios son necesarios, y entender el contexto, donde se da, y que, a veces, el apoyo, máximo, mínimo que se puede hacer, y que a veces no entiende la gente, es pararnos más con la transgovia, desde parar un chiste, ahí yo creo que eso ya es importante, porque a veces queremos toda la teoría, queremos saber, queremos escuchar algo mañana acá, para saber qué dice, para poder defendernos en regla, en difusión, y todo eso, pero, al fin y al cabo, es, no hacemos nada, por eso es lo que me refiero, a existir este pacto, de la gente cis, tipo, si todo bien sabemos, pero, no hacemos nada, no callamos nada más otra vez, así, nacemos en total, ¿verdad?, entonces, para mí, cuando yo hablo, es, siempre, y siempre lo calvo, la misma cosa que es esto, entender nuestro contexto, no estamos igual, por más que podamos decirnos a ustedes, no es la misma realidad, y, que, las personas cis, son quienes tienen la responsabilidad, de parar, y de hacer cambios, no solamente nosotras, nosotras ponemos nuestro cuerpo, en nuestra vida, todos los días, saliendo de nuestra casa, yendo a un colectivo, batallando, haciendo todas esas cosas, pero, no es posible, porque, en realidad, quienes toman las decisiones, son las personas sin género, las que no son trans, y, nada, gracias. Muchísimas gracias, Ale, y, acá la dinámica, es como un diálogo, ¿verdad? O sea, y también, abriendo, y, la oportunidad, que otras compañeras, vayamos dialogando, no sé si, alguien quiere, aportar a su mamá, alguna de las compañeras, bueno, yo lo que veo, es que hay como muchísimo trabajo, para hacer, o sea, me parece que, para generar cambios, hay que saber quién somos, y, pensé nomás, en un descenso, ¿verdad? Y soy tu idea, esta, no preguntar algo, que se me trabaja, en otro país, y acá, volver a tener, negar los derechos, y, me quedé pensando, bastante, en eso de, todavía no llegamos a eso, a la identidad, y, y voy a escuchar, voy a escuchar, porque, cuando nace, una persona, uno sabe que, eso es el punto, de acceso a todo, entonces, que tenía en eso, como que no está, en un lado, entonces, creo que había que empezar, para hacer eso, ¿verdad? con, 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 con la estadística, los años médicos, eso no sé, yo lo que pienso así, pero, cuando hablaban, de que no había la pirámide, que no era la base, ¿qué pasa? A eso, me parece que eso, eso es un tabio, entonces, sí, habría que hacer, habría que explicar, cómo se vive, ¿verdad? Porque también, la pandemia de invisibilidad, se trabaja mucho, en la parte económica, ¿verdad? ¿Cuándo realmente, tienes esa puerta? Esa es la idea, ¿verdad? A nadie habla, sin saber, sin conocer, y yo creo, que la puerta, es mucho más grande, creo que nosotros pensamos, entonces, eso también, es lo que le va a dar, más fuerza, a toda la, a toda la lucha, que, que, se empuja, y, y se sigue, ¿verdad? Y eso, es muy, muy rico, este espacio, de la escuela, ojalá pueda hacerse cercana a la plenidad de todas las mujeres, ¿verdad? Ya funcionó en otro espacio y es importante estar grabando aquí la evidencia de quienes ven, de quienes van a seguir viviendo en otro espacio, la necesidad de que realmente estemos coherentes con lo que participamos, que sean espacios en donde llevemos esta política y transformemos la cultura y la práctica de las personas con quienes participan. Veo algunas similitudes con algunas situaciones que ya vivimos con las compañeras que vinieron y también en particular con las personas con discapacidad respecto a la segregación, ¿verdad? O sea, el modelo segregado. Yo creo mucho en la inclusión y en una de las cosas que decían mis compañeras que me movilizaban en el sentido de lo que yo creo, ¿verdad? De lo que, hasta donde yo leo y hasta donde ya sigo y mi hijo. Y llevaba a la experiencia con las personas con discapacidad, también con las mamás de personas con discapacidad. Y es muy difícil no quebrarse, no quebrarse porque es que es cierto, hay cosas que no traspasan a todas, que a veces no va a la marcha. Y mira, dice, ok. Es que el lindo sería que... que sí, ya que revenga estudiéndose acá. El lindo sería que hoy pudiese estar con cada papi, o Paola, o Karen, o si vayan en la marcha, en la sala, que son personas sordas. Y ahí es donde me tomo ese lugar de compañera que dice, chore, yo tenía que ir a laburar. O sea, que muchas veces los privilegios que tenemos muchas personas hacen que podamos gozar de estos espacios y poder estar dentro de los espacios. Están dentro de los espacios y acuerdos de los espacios como que... Están así como que... Mira... Qué beneficia soy, ¿verdad? La persona te estaba diciendo que el lindo sería que esto... Llega todo un lado, o sea que no vamos a ver más de la... Feminista en la casa de las personas que están veladas. Bueno, y eso es un... Quiero decir que lo que ya va a pasar es que... 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 Que es súper fuerte y es necesario que es súper importante que también, como ellas posicionan políticamente esa necesidad que tienen en el tiempo. A veces que en el enfrente de un montón se pierden esa... Esa necesidad de que existan... Y que... Bueno, vinculan a personas con discapacidad. Y ahí sí mi pregunta está popular al movimiento de... Y a las mujeres que... Que son parte del colectivo Trump. ¿Cómo se da la presidencia de personas con discapacidad que están en el... En el espacio entre ustedes, ¿verdad? Porque... Que en la calle, en el espacio entre ustedes, ¿verdad? Que en la calle, en el espacio entre personas con discapacidad intelectual. Que... Que están también transitando esa... Esa... Esa necesidad de su identidad. Y cómo... 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 Cómo gestionan... Dios apunte que estas personas con discapacidad. Cómo se vive la negación del derecho. Porque ahí hay una triste negación de derecho, ¿verdad? Y eso. Aplausos. Eh... Vuelvo al contexto que... Yo... Bueno... Bueno... A mí me... Me gusta mucho lo que primero hablaban de la... De determinados datos, ¿verdad? De la estadística. Evidentemente que nosotras... Y nosotras... Y nosotras... Y nosotras las personas... Necesitamos trabajar mucho en eso. En registro... En registrar... Eh... También dentro del movimiento... Por ejemplo... Eh... Por primera vez... De ahora... Un judicial público... Un asesinato... Una persona Trump... Costó muchísimo, ¿verdad? Costó muchísimo... Porque... Justamente... Por eso... Por ahí... Que es súper bueno... No coincidir con alguna cosa... Dentro del movimiento Trump también... Eh... Yo personalmente... Me considero feminista... Porque creo que dentro del feminismo... Aprendí a valorarme y amar... ¿Verdad? Por sobre todas las cosas... Aprendí a amarme en el sexo... A amar... Yo siempre uso mi discurso... Que no es a las manos de Dios... Yo creo que el arte... Y el alquilismo... Me salvó la vida... Porque yo no me hubiera... Suicidado hace rapidísimo... ¿Verdad? Que no me enseñó el arte... Amarme... Incluso cuando necesito algo de refugio... Para eso... En el arco de la equilínea... Y aquí... ¿Verdad? Que hay que darme cuenta... Hay que romper muchísimas barreras... Dentro del mismo... Todá... ¿Verdad? Todo lo que decía... Alejandra... Lo ha perdido perfectamente... Porque lo dijo así... Eh... Y no es que... A veces... Que sea... Algel ni nada... Sino que es... De la cuya... Que tenemos que sacar... A destruir a cuestionar... Porque nosotros pues... Que tenemos que interpelar... Nosotros todo el tiempo... Tenemos que interpelar... Interpelar... A la mujer... Interpelar al hombre... Interpelar a la sociedad... Interpelar al sistema... Y hay un problema... Que no tenemos estadísticas... No tenemos estadísticas... Oficiales... Tenemos estadísticas... O su registro... Quienes nosotras... Otra vez... Hacemos... Los movimientos Trump... Eh... Y dentro de esto... Por ejemplo... Hay un grupo... Eh... Súper sorprendente... Como con Paola... Con la compañera... Como le mataron... Que le mataron... Y así... Nos fuimos recabando... La historia... O la memoria... Del homicidio... O asesinato... De personas trans... Eh... Acá no se habla... Por ejemplo... Tampoco... Del trans homicidio... ¿Verdad? Porque... Claramente... Que las mujeres trans... Las personas trans... Las personas travestis... Sufre violencia... También... Por parte... Su pareja... O sea... Hace poco... Hubo... Una persona trans... Aquí... Esa... Su pareja... Que la señaló... Entonces... Hay cuestiones... Que nos... Hablan... Que estamos... Invisibilizados... Que nos atraviesa... A nosotras... Eh... Claramente... Tenemos identificados... Grupos... De personas... Pequeñas... No muchas... ¿Verdad? Pero... Seguro... Que hay más... En principio... Nosotras... Llegaremos... Conocernos... Nosotros... Tenemos... Ni... Banco... De edad... Conocernos... Que sufren... Constante violencia... El triple... De violencia... Al... Un lugar... Público... Al no... Ni siquiera... Tener... La educación... Eh... Eh... De verdad... Nosotros... Entendíamos... Que... Y... Mi compañera... Y otras compañeras... Nosotros... Le decimos de cariño... En la modita... Que era sorprendente... Como nosotras... Teníamos que adivinar... Por ejemplo... Como ella... Usaba... Su propia... Imaginación... Para decirnos... Lo que le estaba pasando... Porque nosotras... Tampoco... Nosotras... Tampoco... Sabíamos... Entonces... Era un... Difícilísimo... Comunicarse con ella... Pero... Aprendimos... Como... Las formas... Aprendernos... Un tema... Así... Como... Una forma... De hablar... Y entre eso... Inventamos... Algunas cosas... Para poder defendernos... Entonces... Ella nos decía... Por ejemplo... Era... Que era la policía... ¿Verdad? O sea... Con ella... Nosotros... Tuvimos que identificar... Y hacer... Idiomas... Para que nosotras... Entendéramos... A ella... A ella... Esta cuestión... Entonces... Si existen... Personas... Con discapacidad... Es... Importantísimo... Trabajarle... Es... Importantísimo... Que ella... También... Que ella... También... mansibilizar... Esta... Problemática... Y... Es... Lo que siempre... Digo... Ojalá... Que todas las compañeras... Puedan tener... Un micrófono... Hoy... Yo soy... Una rival... Al tener... Un micrófono... Poder... Hablar... Pero yo... Yo... Represento... A mi vida... Mi historia... Y... Lo que... Que nos está... Una voz... Una oportunidad... trato de bajar la información, bajar la situación que nos está atravesando. Entonces, sería genial trabajar en esta estadística, trabajar en datos. Y quiero comentarles que si bien hay muchísimas cosas que tenemos que hacer, yo creo que también hay avances que tenemos que seguir sosteniendo y me parece muy importante ahí el apoyo de la lucha feminista en cuestión. Pero antes yo no recordaba, yo siempre cuestioné del por qué nos alzaba un cartel con el nombre de la compañía, de la compañía acá, por quién, por quién no, ¿verdad? Y el caso de David Cabrera fue un caso que por primera vez llegó a un lugar hasta el Congreso de la Nación y eso lo hicieron porque solas quizás no hubiésemos podido. Ahí estuvieron otros grupos, otros movimientos que quizás se levantaron que es necesario seguir levantando. Así como dice Ale, necesitamos lo que es en el área de pensar por qué no podemos dar la oportunidad de elaborar a una compañera, ¿verdad? Que en las compañeras plan podemos limpiar, podemos cocinar, podemos cuidar de la cura, podemos hacer muchas cosas porque también falta mucha educación y preparación. Por eso hoy les digo, ¿a dónde quiero meter al equipo de elaborar a personas planas? A un súper donde va a sufrir violencia, discriminación, a un sector donde la van a violentar porque desde el macho, desde la carga de combustible, ¿dónde le meto a una práctica que nos tiene justamente esa capacidad y la formación, ¿verdad? Por eso hoy adoptamos una educación tan travesti, queremos educar y queremos aprender y lo venimos haciendo desde distintos espacios para citar su espacio educativo, enseñarnos, es justamente necesario tener este tipo de espacio, lo que decía Ale, encontrar entre nosotros y construir nuestra propia educación, ¿verdad? Para después salir afuera y poder también seguir educando a la sociedad, porque no podemos educar a los humanos, tenemos que salir afuera, educar a la sociedad, ese va por el camino de cambio, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones que vamos a seguir trabajando y quiero contarles que en este momento, igual seguro que es poquito, pero nos va a servir de mucho, después de mucho tiempo estamos peleando para que el BIP, el Banco Territorial de Desarrollo, está haciendo en este momento una encuesta de personas Trump, estamos recabando datos y nos estamos impulsando desde la Mesa Nacional Trump, las encuestadoras con propias compañeras Trump que están trabajando, están haciendo una encuesta, que estamos llegando, entonces quizás no vamos a tener un dato general de una estadística en Paraguay, pero es algo con que vamos a empezar también a poder mover y seguir decidiendo en todo lo que se va a hacer con nuestros derechos. No, así, mucha claridad no, pero siguiendo más la línea de que estábamos hablando de las emociones laborales y demás, me parece súper importante, ¿verdad? Porque, igual, por más de la compañera que esté formada, igual hay que contratar sí o sí, vos, empleador, empleadora, tenés que encargarte de formarle y también de capacitarle a todo el personal que está en ese lugar para poder recibir a una persona trans. Además, me ha pasado que en algún momento que trabaja en una empresa, así me contrataron más, me llevaron, me tiraron de algún lugar que la gente no entendía ni por qué yo estaba ahí, así, tipo, y es súper estresante, horrible pasar por esas cosas. Entonces, yo creo que hay que hacer y tener que bancárselo más y acompañarle a esa persona en su proceso y, pues, llamar a todo así, a toda la gente que ocupó en la vaceta y la gente de la granada va a trabajar acá a Irene, ella es una chica, su compañera de trabajo, y le van a tener que enseñar todo. Así nomás. Y soportarlo principalmente. Y creo que es así nomás. Y cuando hagan actividades siempre, todo esto, inviten a las personas trans, a las chicas, y tengan en cuenta que no todas tienen trabajo, que no todas pueden bancar pasajes, una bebida, una comida, que hay que cubrir esas cosas, que es importante que nosotras tengamos tu espacio, pero tienes que pensar en esa realidad. A veces dicen, ay, nos vienen, luego voy a limitar todas las cosas y nunca lo vienen. Obvio, nosotros no vamos a pagar pasajes, no nos comemos, o sea, miles de cosas ahí encima. Entonces, para mí siempre aprovechar estos espacios para tirar tips, así para que sepan cómo poder relacionarse con nosotras, y no sé, y yo no entendí nada hace rato, una pregunta sobre el lenguaje que dijiste, no sé bien a dónde iba, pero debería decir cualquier cosa capaz. A mí me pasa que la gente tiene que, o si yo le miro a alguien, y yo le quiero agregar a una persona, y no sé cómo lo vería, me acerco, hola, ¿qué tal? ¿cuál es tu nombre? Así nomás, para mí, ¿verdad? Sí, ese es así, tipo, ya, todo, ya. Acá ya no necesitamos más videos, ya le hice toda la actuación, ya saben, ya, está así nomás, así. Y luego está ahí, hace tema, no, no hay mucho misterio en eso, y no es muy complicado, yo, no sé qué más, pero nosotros acá con Irene estamos tratando de, de toda nuestra vida personal, estamos teorizando para que la gente nos considere personas, y es complicado hacer eso. Yo me creo que hay que mandar todas las miedos, la verdad, pero es necesario que tengamos que estar acá, entonces, caso, va a parecer, pero hay que pagarle a la gente trans, hay que contratarle a la gente trans, y hagan de sus espacios, en agradables, y que puedan recibirle a la gente trans. Y como decir, nosotras acá estamos, casi todas somos chicas trans, no lo sé, chicas trans, mayores, o, sí, entonces, hay también chicos trans que no están, no podemos hablar de su realidad, en dónde están, ¿verdad?, ¿por qué será que no están acá?, ¿verdad?, ¿en qué parte están los chicos trans? Hacernos todas esas clases de preguntas, y, no sé, para mí, también romper con el, con este vicio de que, así, tipo, sí, somos las mismas personas las que estamos hablando, Irene y yo, pero, en serio, que ustedes ven hacia su casa, seguro sí, sí, hay una otra vez por ahí, y, todas las personas, así, todas las que te están, regresa a ver, que tiene vivencia, que te puede venir a hablar, ¿entendés?, no te va a venir a hablar siempre en un lenguaje académico, que te va a decir, ah, vos sos una persona sin género, privilegiada, bla, 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 no te va a decir eso, pero te va a contar su realidad, así, cómo vive, y eso voy a dar político, ¿verdad?, o sea, con la presencia de una travesti, en cualquier lado, rompe con todo, y eso es política, sin necesidad que hable, y, no sé, yo, jacame otro espacio de ahí, nada, eso, gracias. Bueno, entonces, yo, especialmente, me gustaría escuchar la opinión de Irene y de Ale respecto a esto, ¿cuál es el lugar de las personas no binarias, específicamente de las personas binarias, que el sexo biológico es masculino, en el movimiento trans y en el trans femenino? No sé, para mí, no sé, al lado, o sea, como, o sea, no sé, como, para mí, ¿verdad?, es que tenemos que estar más ahí, todas las cositas, ¿verdad?, y eso, para mí, pasa por ahí, ¿verdad?, porque nosotras en transitar, cuando empezamos, no, no éramos todas las comunidades, empezamos a transitar, empiezo, por ejemplo, con chicos trans, chicas trans, y personas binarias, ¿verdad?, y desde ahí, como que, no sé, ahí en un lado, ¿verdad?, de vez que no, no nos pasan las mismas cosas, no sé hasta qué punto, pero igual, ahí en la construcción, tenemos que estar ahí, como, en, o sea, para mí, como yo puedo estar con Claudia, con Sandri, y todo lo que ella diga, para mí, es re importante, como que, este, también, una persona binaria es lo mismo, o sea, también es importante, y de eso es más, tenemos que estar ahí, y, 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 que se cree más lo mucho que el, que la cuestión trans, es así como un, un bloque homogéneo, que todos somos iguales, que todos tenemos la misma cosa, pero en realidad no hay eso, ¿verdad?, entonces, para mí, ese, es, es, es el mismo espacio, donde estábamos, y creo que siempre hablar, y desde, desde ese diálogo, es más, donde vamos a tener, lo que, lo que, queremos, que lo que necesitamos, que lo que tenemos que hacer, me paso por ahí, no sé si es, esa, la respuesta, pero, para mí es, al lado, o sea, tenemos que estar en el mismo lugar, eso. Bueno, yo también creo que, eh, quizás, muchas veces, por ejemplo, yo, voy a estar aquí, si tú, yo soy un re campeón, perdón, cuando, eh, yo tenía, al enseñar, así que, de repente, yo tenía que ser la reti, que para ser la reti, yo tenía que tener una espiricona, me puse cuatro litros de espiricona, ahora me arrepiento de todo el reto de mi vida, pero, yo, yo lo hice, y me dice, cuando aparece el tema de mi car, cuando no rompieron todo el cerebro, yo le dije, mamá, ¿qué pasa?, cuando tuve la oportunidad de salir fuera, porque, tuve la oportunidad de salir afuera, y de conocer otro movimiento, eh, me abrieron la cabeza, entonces, entendimos que todos decían, eh, yo, no veo diferencias de travesi, tram, en área, tram, no, yo creo que a todos, a todas, nos atraviesa un maldito sistema, machista, patriarcal, que nos, nos niega derechos, pero, trato de entender también, cuáles, de los pedales tienen, vamos a ver cuál es la necesidad de la persona, y yo no lo, yo no lo vivo desde un cuerpo tran binario, yo vivo desde un cuerpo tran, mujer, yo me considero, la cual yo sufro ciertos tipos de situaciones, y yo necesito entender, necesito escuchar, para poder verla, y ahí si está al lado nuestro, como dice, vamos trabajando en esto, muchas veces, por ejemplo, en los espacios, en los movimientos, siempre hay una persona tran binaria, en la cual tratamos de cubrir también, cuáles son su necesidad, cuáles son, qué es lo que está necesitando, cómo le podemos acompañar de una mejor manera, para que no ocurra lo que me ocurrió a mí, cuando yo tenía 14 años, que no sabía qué era hacer otra vez, entonces, tratamos de que hoy haya información, de qué es ser una persona tran binaria, y tratamos de dar lo que podamos, también, buscando, esa información, entonces, es muy importante, seguir trabajando, es decir, es como dijo antes, estamos de un lado, lo seguimos trabajando, lo seguimos conociendo, lo seguimos impulsando, y lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Y por supuesto, que necesitamos, que para la persona, que en su diversidad, las personas puedan travestir, y no de nadie estén, para que podamos trabajar. Yo creo que esto, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, cuesta muchísimo, porque también a veces, cuestionamos, por qué siempre iremos, por qué no nos animamos, o quizás por qué nos invitamos, o sea, cuesta muchísimo, que las personas puedan acompañar a su nivel, y a mí me tocó vivir esto, porque, quiero contar esto siempre, muchas de nosotras vimos, caer a confundir a las tramas asesinadas, y no teníamos el valor de contar esto, teníamos miedo, yo no creía en la justicia, no creía en esto, y cuando empezó el caso de Dorina Barba, que fue el primer caso que llevó, a un juicio de la impunidad, fue desde el momento, cuando una compañera se animó, y cuando las organizaciones, acompañamos a esa persona, hicimos ese acompañamiento, para que debemos a ellos, y por todos los años, para que salgamos a hablar, y ponernos al frente, y hoy de verdad, me sorprende, por eso digo que, quizás no todo es, no todo es maravilloso, falta muchísimo, pero ver la compañera acá, que hoy habla de su cuerpo no binario, es sumamente, pero, fuertísimo, potente, antes no se escuchaba, antes no hablábamos de eso, entonces, hoy que la persona tan, de hecho es una persona tan no binaria, es re, pero re revolucionario, entonces, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando, y hay que hacer eso, creo que por ahí, me quedo. Hola, que tal, bueno, muchas gracias, Jaira López, y bueno, yo lo que quiero compartir hoy, que, a mi como que la lucha, colectivamente, me ha ayudado muchísimo, para los compañeros, compañeros que no saben, yo soy de Misiones, de ayuda a las Misiones, vengo de una familia, machista, patriarcal, que me tocó vivir, venir a Asunción, yo no sabía, tenía 15 años, y tuve que volver a mi ciudad, en 17 años, tuve que verla atrás a mi mamá, se puede imaginar, yo 17 años, volver a verla a mi mamá, pero, porque mi mamá, disculpen por lo que voy a decir, mi mamá es machista, cerradísimo, alantiguísimo, porque es barón, tiene que ser barón, tengo que ser un buen, fútbolista a la mujer, y por qué, hoy en día digo, por qué me cociendo, otra no, todo es fútbolista, ¿me entiendes? Bueno, 17 años, yo volví a mi ciudad, y, ya, con el, con la, vamos a decir, con la preparación, con el, con el conocimiento, del activismo, que era recorrido, tuve también, la oportunidad, de salir, así como decía, Inés, de salir, y conocer, otras compañeras y compañeras, y otras luchas, ¿verdad? Y así fue, entendiendo, lo que es, el feminismo también, porque, costó, bien, a todos nos ha costado, también nosotros, entender, vuelvo, otra vez, a lo que, a lo que venía, y, hoy en día, como que con mi mamá, sigo hablando, sigo con esta construcción, pero mi mamá, me veía así, acerca, no de todo, no me diste mi hija, pero me diste mi hijo, respeto, la decisión de mi madre, porque mi mamá, es la persona, que usted, en el foco, de un pedacito, de su vida, y me dio a mí, para yo venir al mundo, y respeto, mis sobrinos, y mis sobrinas, hoy en día, me dicen, tía, y yo los crié a ellos, en aquel entonces, yo era para ellos, tío, pero hoy en día, me ven así, y me dicen, tía, y lo más valioso, que fue para mí, porque si no, van a estar, yo, que es un árbol, simple, porque era mi mamá, hay o, 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 Shirdeomuchal, hasta que llegué, a la capital, fui conocida, a la compañía, así, hoy, el día que os quedé, como para, inguar todo esto, hoy en día, el 23 de abril, de casa, a mi sobrina, y soy la encargada, de hacerles, los entregidos, y voy, a participar, por primera vez, en un evento, familiar, donde va a haber, 500 personas, voy a estar, y va a estar mi familia, va a estar mi mamá y todo va a estar. Y para mí eso es un logro, es un paso importantísimo porque, además de verdad, la suegra y la suegra, mi sobrina, sabe que soy yo una gran activista por los derechos humanos y voy a estar en esa fiesta. Y para mí eso va a ser un privilegio y voy a romper, vamos a decirle, etcétera, y poder, vamos a decirle, la señora, la piedra, por supuesto, yo voy a ir destilando el glamour y la belleza a su esplendor esta noche. Y así, eso lo quería compartir, que para mí esto, que la lucha no es fácil y, además que ya no lo van a estar, vamos a seguir conquistando espacios y eso. Eso es lo más que yo quería compartir. Bueno, yo me llamo Elizabeth Cuevas, soy de la encamina cebada del presidente Alice, de la empresa de Chaco, Paraguay. Soy la única chica trans en mi ciudad, gay y muchas de bien, sí, del closet. Bueno, yo nunca, bueno, antes yo no tenía miedo de la travesa. Antes yo era una chica trans, ¿verdad? Tenía miedo porque veía la tele, le pegaba este, le saltaba este, le regalaba este, todo eso. Yo tenía miedo. Después, a los 30 años, primera vez vine a una discoteca que se llamaba Travajando, eso. Ahí, ¿cuándo es? Y ahí conocí unas cuantas chicas trans. Y ahí, yo vine a mirar un evento, a ver un evento de belleza, creo, bicentral, algo así. Después yo vine, si le puede conocer a Jaila, participé en un evento, pero conocería Jaila Ló. Ella me alejó mucho porque yo tenía miedo. Yo vine a vivir acá en Asunción cinco años. Yo vine a mi casa siendo hombre. Mi mamá también, como decía Jaila Ló, es de la antigua. Ella no sabe qué es trans, chico trans, chico gay, nada de eso al tiempo. Bueno, yo vine, un día después me fui a mi casa después de dos, un año o dos años, me fui, todo lo que no fue. Me abro a mi casa, me salió mi mamá. Me dice, ¿qué va a querer es mi hija? Y le dije que era yo. Me abro a mi mamá y se ve más ancha. Y eso era yo. Se acogieron mi hermana, me abrió y mamá me dijo, vos vení de aquí y no entras en casa. Si vas a entrar y ver a tu mamá, vení como te fuiste en Asunción, de hombre. Le dije que ya no hice que está más así, y que siempre quise ser una chica. Toda la vida, oye, cuando era chiquitito, ella me dijo que yo rompía todos sus coloretes, su zapato, su vestido. ¿Cuánto yo era? Cinco. Y después, cuando en el bumbú se ve, yo creo que la señora me ayudó, en un bumbú se ve, yo le dije, Smith, Paraguay, Gay, no me interese. Y vine a vivir, por eso se trabaje. Trabajé acá, trabajé en, como era para Gay, después trabajé en Mananby, con la señora Irene. Y después así, viviendo acá, empezó a conocer a muchas chicas. Conocí a Ale, a Laura, a Susi, a Isa, María del Mar, la señora Ipaola, y así, me fui. Pero mi mamá, hasta ahora, es antigua, ella no, en mi casa, me llama mi nombre de hombre. Mis sobrinos, yo tengo, mira, sobrinos, cuando me dice tío, cuando me dice tío. Y yo respeto cada uno de ellos. Pero, gracias a Dios, hasta ahora mi mamá, más o menos, ella me está aceptando. Y entre la gente, cuando se va gente extraña, me dice mi hija. Pero cuando se va, me gusta. Y así, yo suelo participar en muchos talleres, a veces me invitan a Irene, a Ana, a Ana, y solo nunca hablo de mis cosas. Soy la más callada, para escuchar a todos mis compañeros. Gracias. ¿Qué sé yo? Bueno, está genial. El espacio, ojalá, nos lo volvamos a ver. Te haría que vengan a participar cuando hacemos las actividades también, y que nos tengan a nosotras, como las que hablábamos, como las coordinadoras, como nosotros las que llevemos así, la dirección de los talleres. Sería genial que estemos en ese lugar también, porque casi siempre, como que nosotras somos las que, tenemos a los oyentes, entonces, me parecería genial eso. Y voy a insistir siempre, hay que contratar a la gente trans, hay que pagar a la gente trans, hay que preguntar siempre, cómo la persona se identifica para los versales, y la cosa básica, eso es más, siempre es la misma cosa. Y nada, eso, gracias. Gracias. Y todo el esfuerzo de, a todo el equipo, también, creo que es importante también, reconozcer, porque quizá muchas veces, si no estábamos acá, no íbamos a estar discutiendo, y hablando, y cuestionando, y interpelando, todo lo que necesitamos. Por supuesto, lo necesitamos tener este tipo de espacio, en todo el país, en todos lados, en todos los barrios, en cualquier lugar, pero siempre quiero quedar con esto. Yo creo que como humanidad, como seres humanos, ya no tenemos no hay tiempo no tenemos tiempo y hay que actuar y actuar significa, como decía Alejandra si puedo actuar levantando un cartel si puedo actuar cuando nos niegan los baños cuando nos están prohibiendo entrar a un local y puedo cuestionar y puedo decir por qué están haciendo por el hecho de ser una mujer trans, ser una persona trans ese objeto también es actuar también es apoyar entonces quizás, como dije hace rato agradecerles también porque creo que estamos construyendo, estamos llevando estamos impulsando, estamos cambiando la historia y lo vamos a seguir cambiando y tenemos que tenemos que juntarnos para tumbarlo si no juntamos todas, todos y todes lo vamos a tumbar mucho más rápido separada vamos a estar un poquito más tardando pero lo vamos a tumbar, pero unida no vamos a hacer, así que no hay tiempo para el odio solo tenemos tiempo para amar muchas gracias aplausos aplausos para el odio no vamos a estar un poquito más no vamos a estar un poquito más